Son cuatro medallas, dime cómo tú lo ves, seguimos dando batallas Otra vez los alazanes, vienen sin frenos y no quieren que se aplacen Bueno, yo quiero recibir y hacerlo como bien lo merecen nuestros campeones, nuestros alazanes hoy en el estudio Alekémer Sánchez, jardinero de derecho, Osvaldo Abreu, nuestra tercera base Y por supuesto a Guillermito Avilés, primera base del equipo de los alazanes Bienvenidos a los tres, felicitarlos a nombre de todo el pueblo de Gramo Ustedes lo saben que el cariño es sincero, es popular, yo puedo decir que es una planadora de pueblo Buscándolos ustedes por las redes sociales para felicitarlos por Radio Bayamo, por la televisión Porque realmente ustedes han hecho una gran proeza y en representación por supuesto De ese gran equipo que nos ha llenado de orgullo en los campeonatos en que han sido los líderes Pero también en esta serie 63 en la cual ustedes han ido, salieron desde abajo Y fueron, se mantuvieron mucho tiempo en ese tercer lugar en la serie de playoff Pero ya llegar a la semifinal pues es un resultado sin dudas meritorio Más viniendo de abajo con los cocodrilos que sabemos que es un equipo que siempre ha hecho fuerza O sea, quisiera empezar entonces en este mismo orden en que los tengo Porque los tres han hecho un papel formidable en esta serie Quisiera que a la esquema en esa posición tan privilegiada que tiene del dry field En el cual sabemos que tienes una gran responsabilidad Porque vamos a ver casi todos los batazos largos van hacia allá, hacia tu zona Y vimos que en la jornada de ayer tuviste un papel preponderante en esta posición Incluso en un momento en que no pudiste capturarla Pero bueno, lograron controlar toda la ofensiva de los cocodrilos Quisiera entonces que nos hablara de la experiencia de esta última etapa De esta semana de semifinal En este caso, perdón, la subserie frente a los matanceros ¿Cómo se sintió a Esquemer Sánchez? Bueno, primeramente dar el saludo a todos los televidentes Y a todos los del programa Bueno, nada, me sentí como siempre Como han sido los play-offs anteriores contra ellos Es verdad que ellos siempre nos han hecho fuerza Pero bueno, al final nosotros siempre hemos logrado la victoria Nada, salgo a hacer mi función como jardinero derecho Y como bateador en el turno que elía el director ponerme Y entonces creo esa confianza allá en el jardín derecho Y los compañeros míos del equipo también confían en el potencial que tengo allá atrás Y ya así logramos capturar todos los batazos que dan los contrarios para ellos Y sobre todo este brazo prodigioso que tanto admira el pueblo de Granby de Cuba Y todos los seguidores del equipo de los alazanes de ese tiro certero ¿Cómo te preparaste para lograr ese lanzamiento desde tan atrás en el campo Para poder contener el avance de los corredores? Bueno, hubo un tiempo que estuve lesionado Estuve lesionado del brazo de lanzar Pero gracias al profesor Luis Ernesto El brazo se me recuperó Aparte de las cosas médicas también Aparte de la rehabilitación médica y todo Y nada, en los entrenamientos y todo Lanzando con mi compañero Abreu Con el que caliento Me pongo a lanzar de larga distancia Por eso ya cuando hago los tiros a tercera Que ya él ve que van bien Él hace como que no van bien para capturarlo Y también confundir a los corredores Que no se deslicen a tiempo Y entonces poderle dar a hoy Desde el punto de vista ofensivo ¿Cómo te has sentido en este playoff? No, me he sentido bastante bien Se lo comenté al preparador físico de nosotros, Mario Sánchez Cuando comencé nuevamente a jugar Porque tuve una lesión en la serie Que me perdí casi un mes Y no pude ayudarlos a ellos en ese mes ¿Se te extrañó? Siempre, bueno, ¿qué le pasa? Como tal en la... Con el equipo Y entonces cuando entré nuevamente con el equipo Empecé a fortalecer principalmente En el área que estuve lesionado Y le dije a él que me iba a preparar para los playos Que yo sabía que íbamos a lograr la clasificación Y que en los playos iban a salir todos los resultados Y ahí está el resultado Nueve carreras por dos en la jornada anterior Y en eso también tuvo un gran papel Nuestra tercera base, Osvaldo Abreu Quisiera entonces que nos dijera Cómo ha sido esta etapa Que sabemos que ha sido... Ya lo decía el profesor Ángel Ortega Que ha sido de mucha preparación Y por eso el resultado que han obtenido Sí, un saludo a todos, televidente Decirles que sí Desde que comenzamos los entrenamientos Todavía no hemos terminado Pero siempre tuvimos el pensamiento ese De poder llegar entre los cuatro primeros Ya lo logramos Ya pasamos ahora a las semifinales Y ganamos un gran equipo como es Matanza Y siempre nos preparamos fuerte Principalmente hemos trabajado la mente Que sí se puede Siempre nos estamos exigiendo nosotros mismos De que sí podemos De que podemos agarrar un poquito más De que el equipo pueda un poquito más No importa el adversario Porque todo depende de nosotros Ahí está la clave Todo depende de nosotros El adversario puede ser el más fuerte O un equipo de grandes peloteros Pero si hay unidad como el equipo de Granma Podemos lograr grandes cosas Y podemos salir victoriosos ¿Qué sintieron cuando empezaron a jugar Con los matanceros Y perdieron los dos primeros juegos Justamente en nuestro cuartel general? ¿Qué significó para el equipo Este golpe? Que sabemos que psicológicamente Siempre tiene su afectación No esperábamos Ay, disculpen, disculpen Sí, tranquilo No esperábamos tener ese resultado Adverso aquí en Granma Siempre pensamos que podíamos ganar los dos juegos O uno O al menos uno Uno y uno para Matanza Pero bueno, el resultado fue adverso Salimos con dos derrotas Pero siempre aquí Yo le digo mi sangre a Bilé Y a Kemi Que mi compañero cuarto Siempre le decimos a los muchachos Le transmitimos Que si podíamos Íbamos a ir a Matanza a jugar Tres juegos Pero el playoff comenzaba en Matanza A ver, ya aquí había comenzado Pero de verdad, de verdad Iba a comenzar en Matanza ya Y así fue Logramos la victoria el primer día Perdimos el segundo juego Pero bueno, lo tuvimos ahí Y ya entonces el tercer juego Lo volvimos a ganar La cosa era regresar a Granma Porque si hayamos aquí No íbamos a tener la mala dicha De volver a perder Y siempre volvimos con ese pensamiento De que si regresáramos a Granma Íbamos a regresar a Granma Se iba a lograr las dos victorias Que necesitaban Para la cuarta victoria del equipo Y bueno, ayer te vimos también A la ofensiva muy productiva ¿Cómo te sentiste en ese rally Que lograron hacer ayer? Porque oiga Ese último inning O ese penúltimo inning Porque fue en el octavo Donde se logró el rally de carreras ¿Cómo fue la chispa entre ustedes? Porque yo veía el Estadio Mártires De Barbados desbordado Con sus casi 10.000 personas Que estaban disfrutando Más todos los que estábamos viéndolo desde casa Por internet Seguiéndonos en varias partes del mundo Pero ¿Cómo lo estaban viviendo ustedes? Cuando sabían que nada más Tenían una sola carrera de diferencia Y con un equipo como Matanzas Podía definirse el juego en cualquier momento Incluso los podían haber dejado al campo Sí, un equipo de Matanzas Que nunca se rindió Siempre tuvo el chance de poder Arribatando el juego Pero no, no supimos Supimos unirnos Aprovechamos acá el bateo De aquí, del segundo capitán Oportunadamente Porque para mí fue el MVP del juego Igual que Castillo Y entonces Como no, nuestras palmas para él Sí, sí, para él También quiero mandar un saludo a la afición Porque el estallo se llenó Eso también nos transmitió Mucha confianza Mucha motivación Y salieron las cosas Salieron las cosas Supimos aprovechar esos momenticos De grandes bateos Hicimos los corres Y salieron bien Ahí está el resultado Y vamos a seguir luchando por ese resultado Y gran más campeón Claro que sí Bien, entonces bueno Quiero conocer con nuestra primera base Guillermo Aviles También Porque tuviste una participación Muy decisiva Sobre todo en el penúltimo juego Con ese home run En el cual se definió Que continuara la serie Que se mantuviera Este compromiso Hasta el final Y quisiera entonces Que nos hablara Aviles De cómo te sentiste Con este home run Y por supuesto Lo que ocurrió En el juego anterior Bueno, nada Ante todo Un saludo A la teleaudiencia Nada Son momentos Que se viven Con respecto Al día de home run Las cosas Estaban bastante complicadas Un set de juego Estábamos abajo Había que buscar La manera De empatar Y Bueno Se me dio la oportunidad Simplemente dije El equipo O sea No se estaban envasando Muchos corredores Digo Bueno La oportunidad De tratar De hacer un buen contacto Y tirarle para arriba La pelota Porque ya O sea Me sentía bien El play-off Empecé el play-off Un poco incierto Debido a que pasé Algunos días fuera Al terminar la campaña Clasificatoria Pasé unos días fuera Por problemas familiares Que saliste de training Me sacó un poco De lo que era El tiempo De bateo Pero me sentía físicamente bien En cualquier momento Las cosas tenían que salir Porque me sentía los brazos Con fuerza Y con potencia Y bueno Se me dio la posibilidad Dije bueno Es momento de tirarle para arriba La bola Hacer un buen contacto Y es la única manera De empatar el juego Porque el juego iba caminando Y las cosas no estaban saliendo Y bueno Si me preparé Le hice un estudio En tensa De como me había pichado En otras En otras Similares Y entonces dije bueno Voy por lanzamiento flojo Él prácticamente Se basaba O se basa A picharme Lanzamiento flojo Le dije todo lo que sea Resta o algo Lo voy a dejar Y voy a batir Lanzamiento flojo Y así fue Abrió con lanzamiento flojo Y logré Logré conectar El batazo Que empató el juego Batazo que detonó El equipo Que el equipo Se fuera arriba Una chispa Que prendió Entre todos Una chispa Que prendió Y bueno Ahí están los resultados Y con respecto a ayer El juego se tornó Bastante difícil Porque matarse En ningún momento No iba a regalar el juego Hemos estado Con ellos En cinco play-offs Y nunca ha sido fácil Siempre ha sido difícil A pesar de que le ganemos Siempre ha sido difícil Y nosotros Como peloteros Y como ser humano Reconocemos el trabajo Que ellos han hecho Siempre lo tenemos presente Que es un gran equipo Y las felicitaciones a ellos Por el desempeño Que tuvimos Pero bueno Gracias a Dios Las cosas ayer Nos supimos hacer las cosas Mejor nosotros Y bueno Ya está el resultado El que el pueblo quería Y el que bueno Todavía no hemos completado La tarea Pero bueno Pasito a pasito Vamos a ir venciendo Los obstáculos Y bueno Y ahí vamos Han logrado Creo que lo más difícil Que era llegar ya A semifinales Porque a partir de ahora Pues ya ustedes Vienen un poco Mucho más motivados Considero Entonces quisiera Quisiera que nos hablaras Rápidamente De las expectativas Que tienen con las Tunas Al esquema Bueno Las expectativas Que tenemos con las Tunas Es las mismas Salir al terreno Como lo hacemos Salir a ganar Salir con fuerza Salir con más motivación Con más motivación Porque ellos Van a ser un rival difícil También como lo fue Matanza Sí Ellos tienen más bateo Que Matanza en sí ¿Entiendes? Pero bueno Salir con la mente positiva De que sí De que sí podemos De que sí podemos Y que vamos a llegar A la final Y vamos a coronar Los campeones También tenemos Ahora el potencial En los pitchers Que teníamos Buenos pitchers De relevo Que los teníamos Enfermos También Y ya se están recuperando Y ya están recuperados Ya se han Se han incorporado Al equipo Ya están haciendo Su entrenamiento Y todo Como Carlos Santana Como Kelvin Que son puntales En el equipo También que los necesitamos Como César Que hizo su esfuerzo Así mismo Pichando con fiebre Y todo Pero bueno Ya se siente mejor Y ya los tenemos Listo para ahora Para esta semifinal Gracias Alex Yo pido Del pueblo de Grama Un aplauso Una vez más Para estos campeones Que esperamos Nos logren Pues con placer Una vez más Con una quinta victoria Como espera Todo el pueblo De Grama Y gran parte de Cuba Yo los felicito Una vez más Pero además Quiero despedirme Con el honrón De Avilés Que no podía faltar Para luego Darle paso A nuestra esquina deportiva El lanzamiento Le tir y saca Bastazo Entre el right center Se mueve atrás El jardinero central Y la bola Está fuera de los límites Ya se lo decía Que este hombre Era clave Home run De Guillermo Avilés Ha puesto de pie Guillermo Avilés Todo el graderío Del mártire de Barbados Se empata el partido Aquí frente intensa Y algunos decían Oiga intensa No puede salir Viendo el tiempo Clase de batazo Le ha dado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.